¡Aquí está! ¡Todos son proyectos! ¡Han llegado sus amigos! 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 ¡Han llegado sus amigos ¡Alto! Hola, ¿cómo estás, Tía? Pues muy bien, porque no les paro en tu señalas. Oye, me dijeron que tú tienes un gran problema. ¡Sí, mamá! ¡Sí, tengo un gran problema! ¡Qué grosera eres! Oye, ¿cuál es tu problema? ¡Es que me perdieron mis vaquitas! Pues no te preocupes, porque vienen las vaquitas bailando. Y aplávele cuenta a mis amiguitas, las vaquitas. ¿Y todos se aplaudiendo bien fuertes? Aplaudan. Las manitas arriba a un lado. Y los papis aplaudiendo los tíos muertes. ¡Ánimo! Aplaudan. Ruellitos a los dedos, así, chiquillos. ¿Y todos los papaditos, así? A ver, papi, no los estoy aplaudiendo. ¡Ánimo! Ya estamos aquí y tenemos aquí la pinta. Y el aplauso fuerte. Porque los niños nos vamos agarrando las manitas. Vamos agarraditos de las manitas, mi amor. Porque así despiden bailando. ¡Adiós! ¡Vamos! Porque ya que vienen las vaquitas, les voy a presentar a mis amigos de Rodeo. ¡Kings! Bien, bienvenida, todo está teniendo bien fuertes ánimo. ¿Qué tal te piensas? ¡Vaya! ¡A bailar con el Rodeo! Y dice... ¡Estás aplaudiendo! Y dice... El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero, vamos todos a gozar. El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero, es lo que de moda es. ¡Echale! Dos... Y dice... ¡Y con Rodeo Kids! ¡Y con Rodeo Kids! ¡Un aplauso! Pero ahora sí quiero que me digan todas bien fuertes, ¿cómo están? ¡Bien! Pero hay que recordarles que somos Rodeo Kids, una opción súper padre vaquera, junto con nuestros hermanitos de ABC Diversión. ¡Claro que sí, son súper diferentes! ¡Claro, estamos de aquel lado por siquiera en el informe del súper show vaquero! Oye, ¿pero qué te parece? ¡Porque seguimos bailando todos juntos como hermanitos! ¡Pero cómo! ¡Ah, pues al ritmo de la música! ¡Un aplaudito bien fuerte, ánimo! ¡Escuchen las formas! Y dice... ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!